Música Música Hablamos con el señor don Antonio Belendi que es el presidente de una asociación que lleva un nombre muy bonito porque son ángeles de la noche, una asociación que usted mismo me va a hablar ahora de ella y estamos aquí en un restaurante muy tradicional de Málaga Llegué muchísimos años con algo muy especial, el motivo de que nosotros estemos aquí es especial, especial también para la asociación y bueno vamos a dejarle que usted mismo nos lo cuente porque creo que es un momento importante y bonito para usted, para la asociación y todos los miembros de ella, que tal, buenas tardes Buenas tardes Bueno cuéntenme su asociación, desde que año vamos a hablar un poquito de ella para que todo el mundo pues se ubique y el que no la conozca pues la conozca también a través de... Sí, es una asociación que llevamos ya cerca de seis años y bueno una asociación que se creó por el amor y para el amor hacia los más necesitados Y lleva ya pues muchos años de trayectoria y tanto ayudáis como niños como adultos a esa asociación... Bueno a los niños no, ayudamos a los padres y ayudando a los padres ya están cogiendo alimento para los hijos pero la verdad es que bueno es una asociación, estamos muy contentos de formar parte de ella en la cual atendemos a diariamente a 2.500 personas y hoy estamos aquí como tú has dicho porque bueno nuestra querida Melody Bueno nos recaudó en la televisión, en tu cara me suena algo más de 10.000 euros y como no sé si sabréis que el ayuntamiento no ha cedido un solar y queremos construir un comedor porque una persona puede pasar un mal momento pero merece una dignidad como ser humano y queremos montar un comedor y bueno estamos muy contentos con la presencia de Melody entre nosotros Bueno pues esperemos que no sé en qué situación está ahí la asociación en qué situación está ahora mismo, cuáles son las prioridades para personas que quieran contribuir o quieran hacer un donativo pues puedan hacerlo Bueno aquí todo lo que nos traigan es bueno, nosotros somos una asociación que no estamos subvencionadas y bueno y todo lo que nos traiga viene bien porque atendemos a 500 y pico de personas desayunando 1.600 raciones de comida al mediodía y 600 y pico de cena Sí, una labor preciosa y que los tiempos son difíciles entonces no sé si en Semana Santa los corazones se vuelven más sensibles y hay más colaboraciones en esta época Bueno yo voy a aprovechar aquí vuestras cámaras para decir que doy las gracias al pueblo de Málaga que bueno si no sería imposible de dar de comer en un mes a 70.000 personas y en un año como el año pasado que dimos 850.000 personas doy las gracias públicamente a todo el pueblo de Málaga que bueno que también forma parte de este bello proyecto de amor que es Los Ángeles Malagueños de la Noche Estamos encantados de haber venido, de poderle saludar en persona que si habíamos escuchado mucho hablar de la asociación y ahora pues también hablaremos con Melide para darle las gracias también que el nombre de todos los malagueños y de toda la costa del Sol Pues sí, muchas gracias a vosotros Bueno pues sí como lo había dicho don Antonio vamos a hablar con Melody, toda una artista desde muy pequeña y es que esto se nace ahí en la sangre, hemos seguido en los programas en algunos, buenas tardes Melody Muy buenas tardes He seguido en algunos programas que de verdad como te caracterizan pero aparte que tú que lo bordabas siempre y siempre sabía todo el mundo que ibas a ser de la ganadora ¿no? Y bueno fíjate que... Pues muchísimas gracias Para mí ha sido muy importante porque gracias al programa Tu Cara Me Suena pues he podido mostrar muchas facetas mías Verdaderamente me han visto la gente como estoy ahora, como canto, como soy Porque yo empecé muy joven y era un... yo necesitaba de alguna forma que todo el mundo viese como yo ahora estoy ¿no? Y en el programa lo he podido demostrar, ha sido un programa muy divertido de imitar a otra gente, cosa que es muy difícil en el sentido de que no hay muchos programas en el mundo que hagan eso Es una cosa muy especial y he tenido la suerte de estar yo ahí y la verdad me ha venido muy bien Todo el público está volcado conmigo aquí en Latinoamérica Le ha gustado mucho mi paso por el programa y que más puedo pedir He conseguido lo que yo quería, que la gente viese como soy como artista Puedes combinar también porque estás estudiando para actriz, había leído yo O sea que ¿qué es lo que te gusta más? ¿Cantar? ¿Representar algún papel? ¿Las dos cosas unidas? Bueno, yo creo que mi forma de cantar es un poco... está dentro de la interpretación porque yo soy muy expresiva Cuando canto, incluso cuando hablo también, forma parte de mí, de como yo soy Entonces es mucho de cine, de interpretar Es muy importante cuando tú cantas, interpretar también para que la gente sienta lo que tú estás sintiendo ¿no? Y claro, estoy en ello, he hecho varias cosas en Latinoamérica, cosas de telenovelas en España También estuve en la serie Cuéntame, como pasó Y bueno, poco a poco, poco a poco se van haciendo más cosas ¿Cómo conociste la asociación a la que ahora vas a destinar lo que ganaste, el premio? Pues mira, la verdad es que yo cuando empecé el programa, yo doné mi primer... Mi primer premio lo doné para una fundación que se llama Nieman PIC Con la que llevo colaborando mucho tiempo Nieman PIC es una enfermedad que es degenerativa, enfermedades raras Que por desgracia no se ayudan lo suficiente Y hay muchos niños y muchas familias que lo pasan muy mal Y entonces yo quería también repartirlo un poco entre todos Y entonces una vez que yo le di mi primera donación a esa fundación Digo, me gustaría darle ahora, si vuelvo a ganar el dinero A una fundación que ayude a la gente Que por desgracia, por como está el país, que no hay mucho trabajo Hay muchas familias que se ven apuradas y no tienen para comer Que es muy penoso que en la época que estamos, en el siglo que estamos, pase eso Pero, como pasa, entonces yo quería donar mi dinero a una fundación Entonces yo llevo mucho tiempo viviendo aquí en Málaga Y yo se lo dije a mi padre y a mi hermano Digo, me gustaría darle dinero a una fundación que le diera... Que ayuda a la gente que no tiene para comer Y dice mi padre y mi hermano Ah, pues hay una fundación en Málaga Digo, sí, pues esa es Que ayudan a dos mil y pico personas, tres mil personas que no tienen Y digo, ¿cómo? Por supuesto Y he tenido la suerte de ganar varias veces y se lo he dado a ellos Realmente que nada más que en tu mirada ya vemos esa fuerza que tiene Que es mucha Y realmente para la asociación ya me ha dicho el presidente Que le ha venido de perla porque dan mucha gente que comer Ojalá, ojalá y aparte de que hay que seguir trabajando Porque la vida es así, hay que seguir trabajando y haciendo cosas Además a mí me encanta hacer feliz a mucha gente con mi música Pero ojalá y me salgan muchos proyectos y muchos trabajos Que yo pueda donar mi dinero Y yo pueda hacer cosas chulas para la fundación de Ángeles Malagueños de la noche Y a mí me gusta, yo soy una persona que soy muy feliz viendo a otras personas felices ¿Hay proyectos Melody? ¿Hay alguno que me pueda salir? Claro que sí, mira ahora mismo este verano hacer conciertos Muchos conciertos Y también voy a sacar mi disco nuevo Del mes que viene empezará a sonar nuevos temas de mi nuevo disco Y todavía no tenemos la fecha exacta de salida Pero quien quiera informarse a través de mi Twitter Melodya-Ruiz o mi Facebook Melody Music World Ahí ponemos todas las novedades que hay Y es un año muy bonito y muy bueno Y hoy estoy muy feliz porque nada más salir de mi coche Ve a tanta gente en cola esperando para la comida Y saber que yo he podido ayudar dentro de poner mi granito de arena Eso me hace a mí ser muy feliz Y me hace a mí que cuando yo me suba a un escenario Sentir más todavía lo que canto Saber que gente, que he podido ayudar a gente con mi música Y eso me hace, me hace, me hace feliz Me ha sido un placer hablar contigo Espero que vengas a la televisión ahí de Marbella A presentarme el disco cuando tú quieras Estás invitadísima y para mí será una gran alegría Muchísimas gracias Quiero decir que para mí es un honor total estar hablando contigo De estar aquí en Málaga, una tierra maravillosa De haber donado mi granito de arena Ángeles malagueños de la noche Para tantas miles de personas que dan de comer Una labor increíble Y que espero seguir haciendo feliz con mi música Mucha gente Y nada, que estaré con vosotros en el programa Claro, sí, 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 por supuesto Enhorabuena Gracias Bueno, aquí vamos a agradecerle la atención que ha tenido El señor Pepe Como Que es el dueño, el propietario del restaurante Y hoy pues ha recibido también a Melody Que ha donado pues esta cantidad Para una obra que se queda aquí en Málaga Además, en plena Semana Santa Y con mucha gente Que aquí es que no para Y llevemos los barriles también firmados A ver cómo lo consigue ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Muchísimas gracias a vosotros Muy bien, gracias Bueno, tenemos un famoso más Que han pasado muchos famosos por aquí por su casa Pero Melody no había pasado aún Bueno, todavía, todavía Yo no lo había visto Yo no lo había visto todavía Pero bueno, estamos muy orgullosos de que estéis aquí Y sobre todo de lo que ha hecho por los Ángeles de la Noche Que es una obligación de todos nosotros Y además una gran satisfacción ¿Qué es lo que le hace tan famoso a su restaurante? Que está siempre lleno cada día Bueno, el cariño que le tienen los malagueños Es la casa de todos los malagueños Y cómo no, pues ellos El cariño que le tienen a ellos Es lo que hace que los famosos vengan Ellos cada vez que viene alguien de fuera Enseñan su casa Y su casa es el Pimpi Eso es lo que hace ¿Cuántos famosos han pasado por su casa? ¿Lleva una notación de cuántos? Son 42 años que fundamos el Pimpi Y muchísimos, muchísimos, muchísimos Muchísimos, muchísimos ¿No te falta en estos barriles la firma de Melody no? Bueno, aquí está ¿Puesta a firmar también aquí? Claro que sí Por supuesto Para mí es un orgullo total De estar hoy aquí En este sitio que tiene un encanto especial Y por supuesto Dejar aquí mi firma Eso para mí será Vamos, de por vida Una satisfacción La verdad que el artista Más humilde que es Melody Es que nos ha encantado Desde que eras chiquitillas Que ya los comienzo Y ya se veían Ya se veían Como iba a ser Melody Yo digo casi siempre Que el Pimpi tiene magia Hoy tiene más magia Con Melody tiene más magia Hoy es mágico Muchísimas gracias Por atendernos Por recibirnos Esas crocretas buenísimas Ese pescaíto No Melody Madre mía Qué bueno Mira, quien quiera tener Una vida saludable Y quien quiera empezar Un buen año Que se venga aquí al Pimpi Porque esto es Magnífico Muchísimas gracias Nada que tenía que ser Vamos Gracias Gracias a vosotros Gracias Gracias Melody Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a hablar ahora con José Luis, que ha sido muy amable además con nosotros, con los medios de comunicación, acompañándonos a todos lados, enseñándonos un poco de la ciudad, de las calles principales. Y ahora, bueno, pues hemos venido aquí, que ya hace ya un rato que están entregando alimentos y muchísimas son las personas que están aquí guardando una cola y todo está súper controlado con la cantidad de personas que hay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que nos hemos quedado muy impresionados porque nos lo habíais comentado, pero no nos podíamos imaginar, o sea que hasta que, como digo, hasta que no lo veo, no lo creo, ¿no? ¿Cuántas personas calculas que pasarán por aquí a lo largo de la tarde? En esta tarde en concreto, alrededor de mil personas, se les está dando alimentos, como ya podéis ver, tanto verduras frescas como productos de azúcar, de leche, de un poco de todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, normalmente un día al mes entregamos alimentos directamente a las personas, pero diariamente entregamos 2.500 comidas, entre desayuno, almuerzo y cena. Son las personas, normalmente son unas 70.000 al mes que estamos ayudando diariamente. Muchas empresas me imagino que colaboran para que esto sea posible. Sí, con nosotros colaboran cooperativas desde Almería, que nos tienen las frutas, las verduras, y empresas como Mercadona, como Carrefour y eso, que nos entregan alimentos, ponemos nuestras cajas, nuestras cosas y hacemos una… y vamos recogiendo alimentos. Esta es mi compañera. Yo quería también preguntarle, porque aparte de este día organizáis muchos eventos también para la causa. Siempre intentamos buscar, por ejemplo, hoy que ha venido Melody, ha venido Melody hoy, que nos va a hacer una entrega de un premio que ha ganado en televisión, y siempre con este tipo de eventos intentamos traer un famoso que nos amadrine o apadrine el momento de entrega de alimentos, para darle mayor repercusión. Mi compañera os va a atender ahora mejor que yo. Otra voluntaria, ya la vemos con el traje, ¿no?, y Ángeles Malagueños de la Noche, que es la asociación, y además, como nos comentaba, que hacéis muchos eventos. Bueno, tu nombre en primer lugar. Mi nombre es Ana del Pino y soy la responsable de las redes sociales. Y nada, aquí estamos como todos los finales de mes. En este caso se ha hecho este mes a mediados para que coincidiera con la Semana Santa y que pudiera venir Melody, que nos ha ofrecido su premio, nos lo ha donado a nosotros, y por estar con ella y que vea la falta que hace en Málaga. Muchos kilos de comida, ¿eh? Muchísimos, muchísimos, pues de ocho a nueve mil kilos. Nadie se va a quedar sin su botellita de aceite, sin su harina, sin su verdurita. Nadie, aquí hay para todos, aquí hay para todos, para todos. Mucho trabajo, ¿veis mucho, sois muchos los voluntarios que colaboran? Somos, bueno, voluntarios somos 150 ahí ya. Pasa que un día como hoy, pues normalmente hay 10 voluntarios, y hoy es un día especial, son 30 voluntarios. Y aparte de este evento, ¿en qué otra cosa estáis pensando próximamente? Ahora viene una temporada muy buena, que es el verano. ¿Tenéis algo ya previsto? Pues sí, bueno, hacer eventos y de, sobre todo musicales, y aportando grupos musicales, obras de teatro, presentación de libros, todo esto. O sea, el evento musical, cuéntanos un poquito de qué músicos son los que tenéis ya para que actúe, donde... A ver, cuéntanos, hablan un poquito de esto. Bueno, aquí me voy a explayar entonces, porque tengo un grupo, que yo promociono un grupo de RIGI, que son los Malacayuz, que son de aquí de Málaga, y pues se ofrecieron desde primera hora a actuar para nosotros, que ya lo han hecho, y fue un éxito, y estamos pues otra vez esperando para organizar otro evento con ellos. Lo queremos hacer en la universidad, que hay un salón muy grande, con mucha capacidad para, creo que son 800 personas, y atraer a gente joven, que para un poquito de marcha buena, y a colaborar con nosotros, que eso es lo más importante. Nosotros primero. Bueno, en este reporte vamos a poner imágenes, porque habéis dicho que no vais a ceder imágenes, para que la pongamos, para que vea el grupo de quién se trata, y lo conozcamos un poquito más también allí en Marbella, en la Costa del Sol, y deciros que enhorabuena por el trabajo que hacéis tan bonito, tan desinteresado, que realmente es una labor preciosa para dar de comer a tantísimas personas, de verdad eso no tiene, vamos, no tiene precio, ni tiene... Nos dan más que damos, nos dan más que damos, es ver esa sonrisa en las caras, a mí ya con eso me voy satisfecha para mi casa. Eso está claro. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.